Hola a todos, en este video les mostraré cómo eliminar su cuenta de Clash of Clans de manera segura, así que empecemos. Primero, abre la aplicación Clash of Clans, accede a la sección de ayuda y soporte. Una vez dentro del juego, busca el botón ajustes, lo encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla y está representado por un ícono de engranaje. Dentro de la sección de ajustes, busca la opción Más ajustes. Verás el botón Eliminar mi cuenta en la esquina inferior de la pantalla. Saldrá una ventana nueva para solicitar la eliminación de tus datos personales. Haz clic en el botón de Eliminar mis datos. Aparecerá un chat con el soporte de asistencia al jugador. Allí deriva tus datos y solicitud para que puedan proceder a la eliminación de tu cuenta. Y eso es todo. Has aprendido cómo solicitar la eliminación de tu cuenta de Clash of Clans, contactando al soporte de Supercell. Recuerda que este proceso implica ponerse en contacto directo con el equipo de soporte y puede llevar algún tiempo obtener una respuesta. Asegúrate de proporcionar la información necesaria y ser claro en tu solicitud. Espero que este tutorial te haya sido útil. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más videos tutoriales. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.